Esta semana retomaron las consultas médicas en la Cruz Roja Delegación Piedras Negras que habían sido suspendidas a raíz de la pandemia por el COVID-19. Así lo dio a conocer la administradora Jessica González. La consulta es a un muy bajo costo y además contamos con la farmacia, medicamento que es recetado al paciente. Si nosotros lo tenemos, se le da completamente gratuito. ¿Ahorita los estudios y todo eso no se ha incrementado tampoco la gente que busca hacerse algún estudio para ver si no quedó con post-COVID? Tele de tórax. Tele de tórax es el que más nos sigue pidiendo la gente para ver, gente que ya tuvo este virus, que es el COVID, para ver que no tengan secuelas más que nada en los pulmones, que es una de las partes que más afecta. Mencionando también que seguimos teniendo promociones en lo que es la resonancia magnética, tienen un 20% de descuento, entonces cualquier persona que requiera alguna resonancia magnética, pues con todo gusto puede llamar para pedir información. Los teléfonos es 878-78-237-16 del área de radiología. ¿Qué otro tipo de análisis o estudios se pueden hacer? Hacemos lo que es radiografías, rayos X, ultrasonidos, densitometría ósea y tomografías, mamografías también. Entonces, pues todo es a bajo costo, ¿verdad? Se ha hecho la comparación con otras clínicas y pues sí estamos con un precio más accesible. Noticieros. Rancherita del aire. ¿Qué otra vez?